Recuerden darle like y suscribirse, o si no, enfrentarán el puño fantasma del ave Fénix. Cuando menos te lo esperas, puedes ver unidades que pensabas muertas y abandonadas de vuelta en una competición tan grande como Yamir. Claro, porque en el duelo de ayer, día lunes, debut de Yamir el inicio, Yamir Noviembre, entre Arion Agui vs Aves de ATN, que terminó ganando Arion Agui 3 a 1, vimos un duelo donde este jugador ocupó a Misty. Exactamente, sí, el mismo Misty que ustedes ya lo conocen por escenas míticas, como por ejemplo esta. Me he manchado, tengo que purificar mi cuerpo. Cuando mi cuerpo está sucio, mi alma también lo está. Y aquí lo vemos en Yamir, con más 100.000 de vida, más 1040 de defensa física, más 1454 de defensa cósmica, en una alineación, tratando de hacer counter al equipo brillo, ocupando a Ofiuco, ocupando a Defteros, ocupando a Pandora sentadita, al propio Misty, a Papillon y a Camus DC. Y bueno, tú te preguntarás, bueno, por culpa de Misty, por ocupar a una unidad que no corresponde ahí, fue el que perdió esta pelea, ¿no? De hecho, Misty casi lleva a la victoria a Arionagi, y no fue precisamente él, el que decepcionó al equipo y le falló en los momentos más importantes. ¿No me crees? Vamos a ver la pelea ahora. Y aquí estamos en esta pelea tan peculiar que nos llamó a todos la atención tanto, donde por un lado tenemos a Ofiuco, tenemos a Defteros, tenemos a Pandora, tenemos a Misty, tenemos a Papillon y a Camus DC. Y se enfrenta a un equipo brillo convencional. Bueno, tal vez falta aquí Shura DC, pero es Yamir, así que tampoco puedes tener todos los huevos en el mismo canasto, así que obviamente Suikyo, perdón, Shura se ocupó para otra alineación. Y bueno, la cosa iba de esa manera, ya Pandora de Arpa escondida para poder hacer de las suyas y empezar a curar gracias a el elfo sangriento que tiene Artemisa. Así que era una línea defensiva brutal. Sin embargo, a Suikyo no le importa nada. Pero bueno, resistió gracias a la resu de Ofiuco, pero el siguiente turno tal vez la situación no iba a quedar igual. Seguía curando. Mientras tanto, vemos que todavía Misty no entra en juego, nadie toca a Misty aún. Explota Sanatos y ahora sí comienza el baile. Pris ya tiene reflejo Misty y cuando vuelve a activarse el reflejo, Misty va a empezar a repartir su reflejo por las otras unidades también. Ahí le pegan por medio de Sasha. Artemisa contraataca a Misty y Misty ya empieza a repartir sus reflejos por todos lados. Y con eso se muere Suikyo. Gracias al reflejo de Misty ya destruyó a una unidad a Suikyo. Artemisa retrocede en el tiempo a Misty para eliminar esos reflejos. No retroceden en el tiempo a Kamu. Bueno, tal vez pensaba que podía lidiar con ese huevo ahí y luego el siguiente turno iba a estar vulnerable. Destero cambia velocidades. Mientras que Pandora sigue curando y sigue bufeando a los demás de vida que el elfo sangriento como debufea las defensas del enemigo. Al invertirse, el debuff gracias a la Pandora Asentada y la Serenata Eterna se convierte en efectos positivos. Papillon más encima despierta. Fíjense cómo en vez de decir disminuye la defensa, él dice aumenta la defensa. Todo gracias a Pandora de Arpa y sus curaciones de 90k. Tanatos intenta eliminar a Papillon y bueno, el ataque de Tanatos el AOE hace que el reflejo de Misty se active. El toro le saca el alma a Pandora de Arpa y aquí hay un gran problema que tiene la curación de Pandora. Es que en estos casos, cuando Pandora se vuelve la unidad con la vida más baja, Pandora se va a estar curando constantemente. Pero, debido a que lo que prevalece es el HP de la sombra, nunca va a terminar de curarse. Y aquí, bueno, hubo un pequeño trasfie porque ese Papillon no pudo matar a Tanatos. Si hubiera tenido la potencia suficiente para matarlo y Papillon quedar vivo, tal vez la historia habría sido otra. Pero, aún así, el reflejo de daño se reflejó gracias a Misty y también se murió Tanatos. Así que Misty fue el causante directo, podemos decirlo, el causante directo, de la muerte de dos unidades rotísimas. Pico de Copa y Tanatos. Misty, una unidad clase A que se baña desnudo en la playa. Es un exilicionista. Bueno, y aquí seguimos con el problema de esta Pandora que no puede curarse. Y en el momento que la Pandora muera, posiblemente va a ser todo para este duelo, para Arionagi. No va a tener su sustento de curación y va a ser muy complicado retomar la partida. Ya está a punto de morirse Pandora. Mientras tanto, viene ahora Depteros. Empieza a tirar su explosión de galaxias. Pero, como es un Depteros un poquito rápido, el daño no es mucho. Y mire, más encima Pandora ya está con su último hálito de vida. Pobrecita Pandora, adiós. Y ahora viene Depteros, sigue tirando la explosión de galaxias, pero no pega mucho. Pega de a 14.000 solamente. Misty sigue repartiendo sus reflejos de daño. Y tal vez eso podría ser lo que le salve la vida a Arionagi esta pelea. Pero para eso, tiene que aguantar el pobre Misty. Reflejo de daño. Explosión de... Atacaron a Hades, ATN Hades. Lo atacaron con todo. Todo lo que esta alineación podía hacer, pero aún así no fue suficiente. Y bueno, se terminó rindiendo. Misty. Daño recibido. Bueno, lamentablemente, como está programado Misty, su reflejo de daño... El daño del reflejo de daño, valga la redundancia, no se le atribuye a él. Como ocurre con otras unidades que sus efectos, por ejemplo, Persephone, Sagazaburi... Sus efectos adicionales sí se le atribuyen a él el daño. Pero el reflejo de daño, bueno, no se le atribuye a Misty. Así que no sabemos realmente cuánto daño hizo Misty en realidad. Así que, bueno, ahí está la pelea que quería mostrarles. Gracias al reflejo de Misty, pudo eliminar a dos unidades muy potentes. Pero, lamentablemente, ni Papillon ni Camus DC lo acompañaron en el camino de la victoria. Y le fallaron en los momentos más importantes. Por suerte, Arion Agui ganó la pelea. Ganó el combate en general. Y se lo merece por tener la valentía de usar a Misty en Yamir. Así que, bueno, esperemos que hoy día también salga con una alineación así. Y podamos ver a Misty nuevamente. En general, este Yamir estuvo muy peleado, lleno de 3 a 2. Donde los Ice Boys hicieron una presencia importante aquí. De hecho, de todas las peleas que vimos aquí, de los 15 enfrentamientos. Porque Son Goku vs Kagaroto no se jugó. Los otros 15 enfrentamientos vimos que los Ice Boys aparecieron 29 veces. Ya sea ganar, perder, repetir, etc. 29 combates. En 29 combates, hubo un equipo de Ice Boys presente. Con 13 victorias y 16 derrotas. Y luego, el equipo más usado y más ganador. Obviamente fue el equipo Brillo. Que estuvo presente 39 veces. 28 victorias y 11 derrotas. Eso significa que hubo dos peleas donde uno de los jugadores no pudo ganar su respectiva pelea. Con el equipo Brillo. Las cuales fueron en la pelea de Dante B. Donde su oponente, el Macho, no pudo ganar con el equipo Brillo. Al final. Y la otra pelea fue la de Janus Park contra E-Golzra React. Donde ocupó por primera vez el equipo Brillo. Pero luego, en los siguientes combates, no lo volvió a sacar. Así que, en esos dos combates, uno de los dos participantes no pudo obtener su victoria del equipo Brillo. Lo cual habría hecho, si hubieran ganado, 30 victorias para el equipo Brillo. Pero al final fueron solamente 28. Estos son los números, las estadísticas, las anécdotas que nos dejó el día 1 de Yamir. ¿Qué vendrá hoy día de hoy? Bueno, a la noche lo sabremos. Gracias por ver el video. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, deja un like, suscríbete, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Nomidor off. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias!